Muy buenas a todos, Peñitas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Minecraft. Hoy os traigo un nuevo mundo gratis para todos. Power Grid Hero. Desafío, poder, tecnología, gestión de recursos, economía, magnate, constructor de ciudades, fábrica, estrategia y simulador de tierra mundo. Pues nada, Peñitas, descargarlo gratis. Aquí lo tenemos. Gratis para todos. Ahí, acabo de reclamar y ahora a descargar. Así que un saludito. Descargarlo y, Peñitas, chao.